bueno aquí estamos buen día buen día gastón querido y esto de andar caminos o andando caminos o haciendo camino qué alegría a ver tengo frente a mí bueno el saludo además a todo el equipo allí de la 41 en San José la gente que uno en general no conoce o que la gente no conoce tanto las radios se conocen las voces la gente que sale al aire para que eso sea posible hay técnicos trabajando en los locales o en las plantas emisoras y son los que hacen posible esta maravilla que en este momento yo tenga esta posibilidad de a través de ustedes estar contactados con vaya a saber cuánta gente seguramente entre entre mucha gente hay gente amiga que durante años habrá seguido americano primero en radio desde 1972 y luego la televisión desde hace treinta y pico de años como americano pero realmente en televisión yo empecé ya en el 77 co-conduciendo con Julio Frade el programa Guitareada en ese caso en Canal 4 decía frente a mí yo tengo una cantidad de materiales mira uno es una página escrita por José Claudio Willy Manijo importancia de la tradición en la cultura permanencia y cambio de la tradición tema que me interesa mucho hablar una cantidad de revistas de americano dobladas en páginas que me dan pie para plantear cosas ideas recuerdos frases y y te digo que como que estoy dejando todo eso de lado para me parece que esta primera comunicación tiene que ser contigo porque hay unas raras líneas o hilos en la vida que uno cuando va pasando vos sos muy joven todavía pero van pasando los años y y cada vez más uno tiene una certeza de que el camino está como pre dictado como pre marcado como que hay unos hilos invisibles este que cada tanto nos juntan se hacen como nuditos nudos y se echa otra vez a rodar la madeja y de repente nos reencontramos con tu padre Camí si habré hablado de estas cosas de las tradiciones si habrá sido tema con tu padre y con tu familia cuando vos eras muy chiquito todavía este seguramente en locales ferias o en el escritorio o en un lugar o en el otro con amigos en común amigos entrañables digo si habremos hablado de Chalar y de Wenceslao de Wenceslao y de Chalar y a mí me parece que hoy son de las cosas que yo tengo que nombrar a ver esos hilos invisibles han hecho posible Gastón que vos me llamaras y me dijeras che Juan me gustaría que los domingos ahora que yo voy a estar haciendo radio nos acompañaras y yo tengo que agradecer solo agradecer porque primero porque es de es de buena gente normal gente gente normal agradecer la posibilidad de estar en un medio de comunicación cosa que tanta y tanta gente querría estar ahora de repente aquí hablando en la radio entonces cuando uno tiene esa opción la tiene que agradecer y apoyar a gente joven como vos y seguramente como la mayoría del equipo que poco a poco irás armando para tener varias horas un domingo de mañana en una radio es tarea difícil porque toda tarea que se encargue con seriedad es tarea difícil es tarea de estudio es tarea de pensar toda la semana bueno de qué hablaremos qué haremos qué material y separaremos qué música compartiremos más allá de todo lo que a su vez la gente cada uno de los que está ahora escuchando y seguramente te dirán che qué bueno que sería que le hagas una entrevista a fulano a mengano a perengana o a sutana o que hables de esta cuestión o que pases este tema musical si está todo bien y a la gente hay que hacerle caso pero también uno tiene que tener un plan y que yo sea parte de ese plan que pueda echar una mano que pueda ayudar a empujar el carro es cosa que uno tiene que agradecer y por qué son estas personas las que de las que quiero hablar o simplemente nombrarlos a huenceslao y a chalar a chalar y a huenceslao porque fueron muy importantes en mi vida porque fueron muy importantes en mi vida como tantos otros pero si estoy hablando de San José es inevitable hablar de huenceslao algún día gente mucho más inteligente o más preparada que tú o que yo este valorará evaluará la obra aún no evaluada de huenceslao Varela evaluar o sea que se estudie mira yo volví a una edición de Vinchas el libro de Gonzalo Varela que además no es mío para mi satisfacción este libro hace unos días o un tiempo se lo compró mi nieto Santiago es la segunda edición corregida y aumentada de Cisplatina prologada por Sandalio Santos Sandalio era el papá de Rufino Mario García Vinchas poemas del terruño y allí me reencontré además con otro intelectual de Fuste como es Manuel Benavente Manuel Benavente otro hombre de San José otro intelectual de gran valía bueno Jacinto Benavente Jacinto Benavente el español premio nobel de literatura dijo dijo de Manuel que le había leído y que le había parecido maravillosa su obra y yo lo releía ahora a Manuel Benavente cuando dice entra con lentitud como si le pesaran las palabras o le costara encontrarlas yo sé que para mucha gente de San José buen ese lado era buen ese lado y punto punto no no ni punto ni coma era muchísimo más y está la obligación quienes nos gustan estos temas de no olvidarlo y yo lo junto en general con Santiago porque pienso que fue con Santiago de alguna manera que tuvo una proyección popular que no había tenido hasta ese momento y tanto de uno como del otro yo podría aportar mucha cosa pero bueno eso quedará para otro domingo porque si no esta charla que pretendía ser no demasiado extensa se va a alargar entonces saludarles una vez más saludarles una vez más decir de asumir este compromiso de acompañarles que para mí va a ser una maravilla volver a la radio yo si bien me gusta mucho la tele también la televisión para mí la radio es un lugar maravilloso realmente me voy con unos versos de Ñusta de Piorno una poetisa argentina una surera argentina que tiene una fuerza en los versos impresionante y cuando hablaba de lo gaucho de repente te propongo para el domingo que viene que este esta colaboración esté centrada en la figura de Elías Regules no solo porque fue el mes de la tradición triolla marzo sino porque además Elías Regules al igual que Wenceslao es de los cuasi desconocidos para una enorme cantidad de gente del país para hablar de eso de las cosas gauchas Ñusta de Piorno esta argentina refiriéndose a lo gaucho decía vienen del tiempo primero de la memoria de la memoria más vieja la estricta avanzada agropecuaria esa porción humana que de antiguo asumiera la soledad del llano de un modo casi bíblico en ellos casi iniciase una patria más que hombres son un hito el brazo inaugural y la semilla la libertad a gritos seguiremos andando camino si Dios quiere el domingo que viene queda el abrazo el caballo un criollo tiene parecidas condiciones a los que nacen papiones que a más de un criollo conviene a cualquier clima se aviene con poco llena la panza y hay que ir para adelante avanza conforme con serpa ñaula no piensa si está cachado y el que no piensa descalza usted lo larga un ratito se pega una revolcada una hermosa escarranchada unos bocados y nuevitos de cada refrán justito que es criollo como el zapallo y aunque el sol roce algún rayo en un violín de chicharra le vuelve a plantar la guerra y otra vez tiene caballo así nomás sin cuidar entre cientos bien largados con cualquier mal enfreneo no me le van a ganar aunque él es pa' trabajar honrado destino parcero y ándelo en silla un campero se viene en una atropeada de artigas a la tablada y vuelve al trote chasquero que no tiene fin no es cierto aunque pa' entregarse es duro y no llega como el puro a punto de caerse muerto pero atraviesa el desierto y en los guadales se entierra como el pasto hasta la tierra a donde el pasto es escaso y al tener de mula el vaso estriba el monte y la sierra y en medio y en medio de buena jeta pa' apuntarse el ojo dejado a cualquier toro pesado los de alar con la peineta a la punta de la paleta viene el encuentro a calzar que no es igual que pechar en algún pura canilla que pecha con la rodilla y suelen los tres rodar si es vivo y escarciador cola y garrón viento un sal le sienta igual un chapeau que un recadito canso pa' el gaucho domingeador es más chiche que el domingo y anderolo monte un gringo si hay una moza suspira se ignora si mucho mira si es al de arriba o al pingo inteligente el gran flete en un rodeo apartando o en refugio atajando se le adelanta el jinete solo se para arremete concentrado en su trabajo y es ligero como tajo de zurdo corriendo yegua bueno se veden de legua según de quien vaya abajo corcoviando se hace un rollo no es pa' andar los maturrangos ni paisanos de tamango el habla de criollo a criollo mas cuando es grande el escollo y el ñugo no se desata le saca alguna alpargasta el que lo va jineteando y como el chancho nadando se vergüenza con la pata mas de una noche aceituna de verano en la estropeada se emborrachó hasta estereada en altos chifles de luna si una moza por fortuna se disruzó en una espera y el llamador de puntera le habló sin tiempo de apearse se rascó pa' demorarse una oreja en la tranquera de la muerte y el que se desata de la muerte de la muerte